Mayela Laguna rompe en llanto tras resultados negativos en la prueba de ADN de su hijo. El caso de paternidad entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos meses. A mediados de septiembre, la madre de Apolo, Mayela Laguna, se enfrentó a una de las noticias más dolorosas de su vida. Los resultados de la prueba de ADN que realizó para determinar la paternidad de su hijo fueron negativos. Esta revelación puso en duda la relación biológica entre Luis Enrique Guzmán y el menor, dejando a Mayela sumida en una profunda tristeza. El abogado de Mayela, Porfirio Ramírez, fue el encargado de comunicarle el resultado de las pruebas. En una entrevista reciente con de primera mano, el abogado detalló cómo se enteraron del dictamen. Según Ramírez, la noticia llegó a través de un correo electrónico desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Después de que el proceso se retrasara debido a un paro judicial en septiembre. El abogado recordó el doloroso momento en el que tuvo que hacer una videollamada con Mayela para informarle que las pruebas de ADN resultaron negativas. La reacción de Mayela fue inmediata y llena de emociones. Llora, ella refiere cosas que por secrecía no puedo decir, mencionó Ramírez, quien explicó que Mayela, a pesar de la contundencia de las pruebas, sigue convencida de que Luis Enrique Guzmán es el padre de su hijo Apolo. A pesar de los resultados negativos de las pruebas, Mayela Laguna se mantiene firme en su creencia de que Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán. Ella está convencida de que sí es hijo del señor porque se parece por lo que ella sabe, declaró el abogado. Aunque las pruebas científicas dictaminan lo contrario, Mayela confía en sus recuerdos y en lo que ha vivido junto a su hijo y su expareja. Este resultado ha sido un golpe duro para Mayela, quien siempre ha defendido la paternidad de Luis Enrique.